Entre la localegría, volvamos a dar cosita, mis hermosas pajaritas, mi ángel rojo que ahora va. ¿Dónde está Cacabelito, patarita, fría, tan bonita, cantándote con tu risa de risa? Cacabel, Cacabelito, ríe, ríe y no llora, risa tú, vení, vengan ver el perfume de tus amores. Cacabel, Cacabelito, ríe y no llora, risa tú, vení, 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 ven La linda misteriosa Por tener mi alma su fuerza Mi ojesis y mi recompensa Toma como un cabel 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 Ríe Ríe Toma como un cabel diplomensa Toma como un cabel Toma como un cabel Cabel Cienta Quisoko Cient No, 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 no. No, no, no. No, no, no. El problema. ¿Ano?